Por otro lado, en la sede de Prave Sector, es una organización ultraderechista prohibida en Rusia, encontraron documentos con inteligencia sobre Donbass, sobre Crimea, marcados con el nombre de la OTAN. Así, desde Donetsk aseguran que así mismo se prueba la directa influencia de la OTAN en toda esta situación. De hecho, desde aquí, desde Donetsk, Diniz Puschilen denunciaba que preparaban ataques en contra de Donbass y también en contra de Crimea. Según nuestra inteligencia y los testimonios de los soldados ucranianos capturados, la ofensiva comenzaría el 8 de marzo de este año. Los hechos apuntan a que se planeaba invadir a la vez las repúblicas populares de Donbass y la Federación de Rusia, en particular Crimea. Mientras tanto, la situación preocupante sigue aquí también en Donetsk. Durante toda la mañana hemos escuchado múltiples disparos en contra de los barrios residenciales. Recordemos que llevamos aquí más de dos semanas y, de hecho, les queríamos mostrar un poco de cómo es el día a día de los ciudadanos comunes y corrientes aquí. Les ofrecemos el siguiente reportaje. Día tras día, noche tras noche, los niños, las mujeres, los ancianos y sus mascotas se refugian en el sótano. Viven en los barrios más afectados por los ataques y tienen miedo de quedarse en sus propios hogares. Ahora me siento y pienso, si salgo de aquí, ¿a dónde iré? ¿En dónde viviré? No hay ventanas, no hay puertas, las paredes están rotas, todo está destrozado. ¿A dónde iré? ¿A dónde? Estoy sola, no tengo a dónde ir. Pobre mi madrina. Fue a buscar sus documentos en el camino que yo, un proyectil sobre una casa y ella murió. Esto ya es demasiado y ni siquiera permiten enterrar a una persona en un cementerio, la entierran cerca de la puerta, como si fuera un animal. Cuando suenan los estruendos, empiezan a sonar también los avisos de Telegram. Momentos después de un nuevo ataque, aparece una lista de direcciones, describen los daños y avisan si hay víctimas. Viendo el mapa, uno se da cuenta de que en Donetsk no hay ni un solo lugar seguro. Están bombardeando, pero pudimos meternos al sótano a tiempo. En la habitación donde estábamos se derrumbó el techo antes, las ventanas volaron, se derrumbó la bahía. Quedarse siempre en el refugio se hace imposible. Los ciudadanos siguen trabajando, necesitan hacer la compra, muchos incluso tienen que salir a buscar agua fuera de casa. Los ataques afectan también el suministro de electricidad y gas. Uno de los proyectiles ha caído aquí, estamos cerca del centro de Donetsk. Precisamente se trata de un barrio residencial, todavía se escuchan los disparos, las explosiones. Aquí en esta casa, en el momento de ataque, estaba una anciana, estaba en un estado de shock. No podía ni siquiera contar lo que ha pasado. Esta ha sido su vida durante los últimos ocho años. Nos confiesan que aunque hubo momentos de relativa tranquilidad, ya no se imaginan su día a día sin la constante ansiedad. Y es que para algunos, incluso un refugio puede convertirse en lujo. No tenemos refugio antibombas, ni siquiera tenemos un sótano. Estamos en una habitación cerrada de la casa. Tenemos miedo por nuestros hijos. Estas familias conocen la cara de la guerra. Muchos han perdido a sus hijos. El conflicto entre Ucrania y Donbass ha dejado miles de víctimas. Y la cuenta sigue. Yo vivo sola. Mi hijo falleció en el 2015. Y yo me quedé con tres nietos. ¿Por qué nos peguen tan fuerte? ¿Qué les hemos hecho? ¿Qué les han hecho? Una pregunta tan sencilla, pero que, sin embargo, ahora ha hundido a millones de personas en discusiones infinitas. Para analizar este tema, tenemos en directo al experto internacional José Luis González Pérez. Gracias por estar con nosotros. Se reporta que el ejército ruso dispone de documentos ucranianos que demostrarían una estrecha cooperación entre las Fuerzas Armadas de Kiev y de la OTAN. ¿Qué reacción podríamos esperar por parte de Occidente, en concreto del bloque atlántico? Bueno, de la OTAN o de Occidente no podemos esperar nada bueno en este conflicto. Como sabemos, esto no es una guerra de Rusia contra Ucrania. Esto es una guerra de la OTAN contra Rusia que se está desarrollando en este formato que estamos viendo desde los años 90 del siglo pasado hasta hoy. Y Ucrania en todo este embrollo es solo un peón en la partida de ajedrez que juega la OTAN por mantener un dominio mundial que se le está descapando de las manos a Estados Unidos. Es Estados Unidos quien está utilizando al pueblo ucraniano como carne de cañón en su guerra contra Rusia. Por eso, las decisiones que están tomando en el conflicto de enviar cada vez más armas letales, lo único que van a conseguir es más dolor y alargar una guerra que, bueno, lo único que buscan es intentar desgastar a Rusia. Y no sé si se atreverán a enviar aviones a Ucrania, pero es lo que tienen encima de la mesa en estos momentos atendiendo a una llamada desesperada hecha por Zelensky. Ahora, por otro lado, hay algunos informes que aseguran que grupos nacionalistas ucranianos, en concreto en Don Mas, estarían perjudicando, dominando estas intenciones de los civiles de retirarse puntualmente los corredores humanitarios. ¿Podrían acciones como esta interrumpir el diálogo entre Moscú y Kiev planificado en Bielorrusia? Bien, mantener una vía abierta de comunicación permanente entre las dos partes es algo obligado y no creo que ninguna operación que pueden hacer los neonazis vaya a cerrarla, al menos definitivamente. Lo que sí pueden organizar son operaciones de bandera falsa contra los civiles, culpando a Rusia para concitar más apoyo internacional y conseguir así más ayuda. Pero yo creo que ya todo el mundo está sobre aviso y es posible que algún tipo de acción de esta se devuelva incluso en contra del propio gobierno ucraniano de permitirla. Además, a pesar del enorme despliegue de la dictadura mediática internacional, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, la verdad suele salir al final al flote y afortunadamente hay mucha gente sobre el terreno informando de lo que sucede si la censura occidental. Por último, ¿cuál es la evaluación general en torno a lo que está ocurriendo allí en Ucrania desde su análisis? Bien, nos encontramos yo creo en unos momentos cruciales de la operación contra el ejército ucraniano. A medida que los corredores humanitarios se vayan abriendo, las principales ciudades del sur y del este van a caer en manos rusas y de las tropas del Donbass que están ayudando. Por cierto, un Donbass que de luego va a ser liberado en su totalidad en breve, ya han llegado a muchos puntos de la frontera de su región. Y bueno, la supuesta lentitud que algunos aducen de los avances rusos, yo creo que tiene que ver más con la complicación de atacar a ese ejército neonazi sin implicar a la población civil y no por la propia resistencia del ejército ucraniano. Yo creo que con la infraestructura militar muy deteriorada, con las capacidades de comunicación absolutamente mermadas, pienso que en una semana o dos a lo sumo el ejército ucraniano se habrá derrumbado del todo y sobre todo en la parte oriental. Le agradecemos por su análisis.